y saludos mira vamos a ver hoy cómo podemos transmitir y transferir música imágenes cualquier contenido que queramos tener en nuestro smart watch este es el galaxy watch 4 este también funciona para la active 2 pero vamos a utilizar hoy el watch 4 mira primero es que tenemos que bajar a la aplicación de samsung a la aplicación se llama samsung web y vamos a ir aquí donde dice ajustes de reloj cuando vamos a ajustar de reloj vamos a buscar un sitio que dice administrar contenido esta parte nos deja pasar fotos pasar y mete música pero vamos a ver que queremos añadir pistas pues cuando tú vas a buscar aquí en añadir pistas vas a buscar aquí vamos a ver que queremos pasar aquí ahora mismo estas canciones verdad escogemos las canciones que se recuerda de que esto tiene 16 gb de espacio este casi lo que tienen mucho smartphone ahora mismo de gama baja puesto tiene 16 gb de espacio esto funciona si tú quieres ahora mismo y está correr bicicleta o quieres dejar el teléfono esté allá aparte en el logo que se está en el gimnasio entonces escuchar la música que esté directamente en tu smartwatch también podemos conectar los audífonos estos son los samsung galaxy box pro pero puedes conectar cualquier audífono a el smartphone esperamos que se conecte aquí dice conectándose al reloj y entonces pues va a transferir la música cuando nosotros transferimos la música vamos a ver qué vamos a encontrar aquí mira vamos a ir al widget de música pero aquí este el widget de música vela está viendo que en esta parte cita aquí arriba lo que te da es este signo que está aquí este signo aquí te está diciendo donde tú vas a reproducir la música si quieres reproducir la música de spotify que se está reproduciendo aquí en el 10 de aquí dice que las añadió pues aquí tú vas a escoger cuál es la fuente el teléfono o el reloj vamos a querer que queremos escoger el reloj llave que te está haciendo un relojito aquí eso quiere decir que ahora la música que se va a reproducir en la que tú tengas ahora mismo en tus smartwatch ahora esto tiene una bocinita aquí al lado o sea que podemos utilizarla directamente con la bocinita que tiene aquí al lado pero si queremos escuchar se escucha pero se escucha pero vamos a quitarlo pues por los derechos de autor de esta canción que no tenemos los derechos pero ya tú sabes se está escuchando por este altavoz del smartwatch pero si queremos conectar entonces ahora mismo unos este audífonos como esto que son los galaxy box pro pues está bien fácil le vamos a dar aquí mira donde dice audífonos pero aquí tú le das aquí entonces aquí te está diciendo cuál tú quieres utilizar el altavoz del smartwatch o audio bluetooth vamos a darle audio bluetooth y entonces pues aquí si tú ya no lo has enlazado yo como ya yo los tengo enlazado pues ves que me sale galaxy box pro pero si ahora mismo pues le das aquí a buscar si no tuvieras este enlazado y entonces pues puedes escoger ve ya me dice que está conectado ahora la música se va a escuchar directamente ya no se va a escuchar en el altavoz del reloj y se van a escuchar entonces aquí en tus audífonos entonces pues ya tú puedes dejar tu reloj se dice que se desconectó porque cerré la cajita de los audífonos pero ya puedes dejar entonces tu smartphone y seguir escuchando tu contenido que ya tienes en el reloj y lo mismo si quieres ahora mismo añadir imágenes pues mira la parte aquí abajo que dice añadir imágenes y entonces pues tú vas a buscar aquí la imagen que tú quieres añadir vamos a poner que quiero añadir esa y ya la está pasando pero esa imagen después que la pasó ya me dice que añadió una imagen al reloj pues vamos a buscar aquí vamos a darle completamente para atrás y vamos a buscar entonces aquí vamos a buscar la galería y aquí pues me van a salir las imágenes que hagamos transferido la realidad es que es bien útil porque si queremos las imágenes no encuentro mucho sentido pero si la música tiene bastante sentido si queremos dejar nuestro smartphone y utilizar solamente el contenido que tengamos en el reloj así que suscríbete al canal si no lo has hecho aquí abajo suscríbete y chequemos un próximo vídeo bye